¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de CLJ Hobbies! Hoy les vamos a enseñar cómo diferenciar las cartas Pokémon. Tenemos aquí varias cartas, varios sobres que hemos comprado en varias tiendas. Y entonces miraremos a ver cuáles son las que son originales, de las que son más falsas que son muy falsas. Y nosotros nos hemos iniciado ahora mismo en la colección y el jugar a las cartas Pokémon, pues hemos investigado un poco para saber qué es lo original y lo que no es original. Porque si algún día os gustase ir a algún torneo o algo así de Pokémon, solo te van a dejar jugar con cartas originales, las cartas falsas para jugar en casa. Y con los amigos si queréis intercambiar, más chula, menos chula, lo que queráis. Entonces, pues nada, aquí tenemos de varias tiendas que hemos ido a comprar. Tenemos aquí una caja de metal, tenemos aquí varios sobres, más sobres por aquí, una cajita y otros dos sobres. Son, pues hemos ido a cinco tiendas. Sí. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, Chloe, ¿cuál coges? Elige. Este. ¿Vale? Coge este. ¿Vale? Pues este, ¿tú cómo lo ves? Falso. Este, ¿ves? El sonido este, no es bueno. A ver, las cartas aquí se mueven mucho. Se mueven mucho. Y aparte, pues si podemos mirarlo, pues es difícil leer. Sí. Y si es difícil leer, no son cartas buenas. Son cartas de las malas malas. Tenemos aquí que, por ejemplo, esto está descentrado. Aquí tampoco no se puede leer nada. Nada. El sonido no. Está como muy suelto por dentro. A ver, elige alguno así que sí que piense que es original. Esta creo que es original. Esta. ¿Ves? Si comparamos los dos sobres, tenemos este. Esto se puede leer bien. Y lo otro no. ¿Ves? Estos sonan diferentes. ¿Qué más podemos ver así en los sobres? Si miramos por la parte de atrás. Este no tiene esto. Este se ve bastante bien. Si acercamos. Y el otro no. ¿Ves? Aparte, si nos fijamos, aquí, esto está bastante bien centrado. Y aquí, no. Está fatal. Está fatal, sí. Este se puede leer bien. El otro no. Una cosa también que nos diferencia a los sobres buenos. Es aquí el sellado. Este sellado. ¿Veis? Que tiene esas ranuritas. Y lo tienen los dos sitios. Y lo tienen los dos bien. El código barra se ve bien. Se puede leer bien. No hay faltas de ortografía. Sí. El sonido. Es que es muy diferente el brillo que tiene. O sea, es todo. Es muy diferente. Y entonces, ¿cómo lo ves tú, Chloe? Estos. Falsos. Falsos. Y estos de aquí. Verdaderos. Estos verdaderos. La caja. Ahora abriremos. A ver, por la parte de fuera. Ya podemos ver. Que es bastante difícil leerlo. Entonces, estas deberán ser cartas malas. Sí. Vale. Luego tenemos aquí una caja de metal. La vamos a abrir. Vale. Muy chula, por cierto. Esta es súper chula la caja esta. Aquí si veis esta Pikachu. Y está súper bien. Muy coloreada y todo. Pero cuesta leer las letras. Sí. No se ve tan nítido. Luego parte de aquí. En el Pokémon. Y no sabemos qué es ese símbolo que hay ahí. Parece un 6. Parece un 6. Al revés un 9. No sabemos lo que es. No. No sabemos. ¿Ves? Aquí también sale Pokémon 6. Pero si alguno tiene alguna idea. Que lo ponga en los comentarios. Tenemos aquí también el logotipo de Nintendo. Pero sin el registro ni nada. O sea, falso. 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 Y entonces pues tendremos aquí cartitas dentro. Aquí también tendremos más cartas. Por fuera ya sabemos que es falso. Y de esta otra tienda. Por lo que vemos por si se parecen también a estas. Porque mira. Si cogemos estas. Suenan. Y esta no suena tanto. Sí. Y además que esto a hacer así se arruga. Y este se arruga menos. Esa es otra de las diferencias. Muy bien. Bueno. Pues vamos a abrir. Mira. Esta no la vamos a dejar. Esta que seamos que son originales. La dejamos. Lo dejamos para lo último. Y vamos a abrir. Vamos a echar un vistazo a todo esto. Abrimos esta caja. Y ven un montón de cartas. Y otra cosa. Que esto está como arrugado y mal hecho. Y además que las cartas buenas tienen esto un poquito más clarito. Y este borde más fuerte y mejor retallado. Y además que si le das la vuelta. Esto no se puede leer bien. Algunas. No pone Pokémon a lo mejor en ningún sitio. Y es de mentira. Y entonces es mejor. Con el tacto lo podéis saber. Porque si lo sabes con el tacto. Ya sabes que es falsa. Si parece como una cartolina. Bueno. Una cartolina. Cartolina. Sí. Que parece cartolina. O sea. Lo coges y solo el tacto. Todo el color. Parece una cartolina. De mentira. Que sí. Que este es muy chulo. Sí. Pero si veis. Reluce demasiado. Sí. Es un brillo un poco mate. Muy extraño. Sí. No es del todo bueno. Sí. Vale. Entonces sí. Aquí. Pues sí. Hay muchas cartas. Muy chulas. Y todo eso. Energía. El Milotic. Otra chula Vmax. Sí. Raícer. No sé qué. Y mira. Estas son más falsas de este color. Y si el amarillo es más clarito. Es más falso que falso. Sí. Por ejemplo. En esta de energía. Sin compararla con una de las que son originales. También podemos ver los bordes. Este borde. Con este borde. La carta está descentrada. Este es más fino. Y este es más grueso. Eso ya normalmente. Todas las cartas de Pokémon van bien. ¿Ves? Aquí tenemos otra con los bordes mal. ¿Y a qué parece que esto está dibujado? Pues entonces no. Lo que parezca que está dibujado, nada. Y no. Cartas del revés. O sea, te encuentras cartas del revés. No. No. Esto no. Pues nada. Esto aquí. Nada. Estas nada. Estas no son originales. Ahora vamos a abrir un sobre. ¿Lo puedo abrir yo? No. Si no puedes, tenemos ahí unas tijeras. Ya. Mira, sí que puedo. Y aquí tenemos cartas. Más falsas que falsas. A ver. Pues aquí están las cartas. Si es todo muy bonito y todo lo que tú quieras. Y mira. Vienen algunas hasta el revés. Y tienen que venir así. Todas. Todas. Así y esto. Y si parece que están muy bonitas y todo eso. Pero son malas de la buena. Sí. Estas parecen más buenas. Estas si le miramos al brillo. Pero también son malas. Si miramos así y comparamos con las anteriores. Así que se nota. Se nota así el color. ¿Ves? Esto es más fuerte y esto es más clarito. Y esto difumina un poco. Y esto no difumina tanto. Y vemos que por ejemplo que esta. Aunque sí que son más buenas que estas. Son mejor. Están mejor copiadas. Esto es más amarillo. Y esto es menos amarillo. Diferentes colores. Y si nos fijamos en los bordes de nuevo. Vemos que aquí el borde de abajo. Es más grueso. Es más grueso que el de arriba. O sea que siguen siendo falsas. Falsas del falsa de las falsas. ¿Qué más? Pues nada. Vamos viendo. Y sí. Hay cartas chulas. Bonitas. Sí. Estas súper chulas. Pero no. No. No son buenas. No son buenas. Abrimos. Abrimos estos dos. Y no hay que borrarlo. Vale. A ver. A ver. Que vamos a abrir. A ver. Perfecto. Mira. Está chula. Mi hombre. El brillo está bastante bien. Y el sobre estaba así. Y vienen así. Bueno. Y nada. Está muy bien. La sigan mirando. Y esta. Mira cuánto reluce. Sí. Pero es un. Es así como mate. No son. No son. Luego compararemos con una de las que nos salgan en los otros sobres. Y ya verás. Son chulas. Ah. Vale. Son chulas. Son chulas. Muy chulas. Más. Ya está. Energía. Pikachu. Mira. Más Pikachu. Y esta sí que reluce mucho. Claro. Otra cosa también que ahora estoy viendo. Aquí tenemos por ejemplo un Pikachu básico. Reluciente y con 190 y eso no puede ser. Los básicos tienen 30, 40, 50, pero 200 casi es complicado. Complicado. Entonces ya cuando tenga una fase. Yo tengo dos de energía. Y este Pikachu muy chulo. Pues sí. Bueno. Perfecto. A ver. Ya tenemos por aquí abierto todo esto. Y esto por aquí. Y abrimos la caja. La caja es súper chula. Eso sí. Con unas cartas súper bonitas. Y aquí tenemos un paquetito. Que bueno. Por lo menos la caja. Pues mira. Para llevarnos unas cuantas cartas para jugar. Sí. Nos irá bien. Esto a ver. A ver. A ver. ¿Te ayudo? Yo sé cómo abrirlo. Tendremos que abrirlo por esta línea o algo. O por aquí. O por aquí. Bueno. Mejor que lo hago el papá. Qué difícil. Ya lo tengo casi. Sí, sí. No tiene. Es que. Casi. Custa mucho. Sí. Y si son de las falsas tendrá que costar más. Bueno. Pues tenemos aquí otro montón de cartas. Otro tazo. Otro mazo. Que es para empezar sin haberlo abierto. Aquí tenemos esta. Y le damos la vuelta. Y la de atrás. Del revés. Del revés. A ver. Lo del derecho. Mira esto. Mira esto. Y sí. Son súper chulas. Son súper chulas. Sí, sí. Bueno. Vamos a pegar unas buenas tardes jugando. Sí. Con todo esto. Nos vamos a pegar. No creo que me quepa todo en la caja. No. Bueno. Pero. Tenemos aquí para elegir. Buenas, buenas cartas. Hay básicas. Hay estas. De ex. Ex novio. No la había visto. Dos ciclo. Habería de la energía. Un título. Bueno. Y hay una que está al revés. Sí. Y la última. Por volver a estar al revés. Ver que estas son súper chulas. Para poder jugar. Veis esta. Aquí. Y entonces ahora cogiendo por ejemplo esta de esta energía. Comparamos por ejemplo con estas de aquí y seguimos viendo que son diferentes colores. Esta está bastante bien. Pero seguimos teniendo y hemos cogido la última que podemos coger cualquiera. La hacemos así. Abrimos. Y cogemos esta. Cogemos esta y siempre habrá alguna cosa. Por ejemplo esta. La primera que hemos cogido por detrás. Los marcos. Este más grande que este. Y se ve. Se ve súper bien. Que esta no está bien. Y esta por detrás. Podríamos decir que está bastante bien cuadrada. No del todo. Pero no se nota tanto. Aún se nota. Pero si vamos aquí. Pues aquí con el amarillo sí que lo notamos más. Ya. Igual que por delante. Ahí está nuestra amarilla. Si cogemos esta. Buah. Menú descuadra. Si aquí casi se ha salido. Ya. Si miramos el amarillo. También es. Es diferente. Es mejor tenerlas bien cuadradas. En vez de tener un lado más fino. Y otro más grueso. Es que no puede ser. Bueno. Es que no puede ser. Ya tenemos un montón más de cartas para jugar. Para jugar. Para jugar. Ah. Y bueno. Y luego otra cosa que hay también. Que luego lo compararemos. Es el tamaño. El tamaño. Que estás ahora. Y también. La escuriseded. Y el tamaño. Unas son más altas que otras. Si nos fijamos. Pues ahí. Diferentes tamaños. Así. Y. Estas son más falsas. Son más falsas. Porque son más negras. Tienen. Luego las pondremos. Tienen que ser más blancas. Luego las pondremos. Porque si son más negras. Que no puede ser. Esto no puede ser. Tienen que ser. Tienen que ser todas del mismo color. De la misma altura. Y todas tienen que ser buenas. Bueno. Pues ahora ya vamos a empezar a abrir los buenos. Y este. Lo vamos a abrir aquí así. Y esto normalmente. Los sobres buenos. Se abren. ¿Ves? Y otra de las cosas. Para saber. Los sobres. Es que te viene la carta. Con el código. ¿Vale? Viene una carta con código. Para poder jugar. Al Pokémon Live. ¿Vale? Una carta. Sí. Una carta. Y lo que se dice. Bueno. Pues uno. Dos. Tres. Y cuatro. Que las ponemos aquí. Y entonces ahora ya. Si nos fijamos por la parte de atrás. Con la esta primera. ¿Ves? Cambia mucho. Esto es más fuerte. Y esto es más claro. Y las claras. No van bien. No puedes llevarlas en torneo. Excepto. Las que son fuertes. Puedes llevarlas. Porque no te van a decir. Eh. Eso lo sueltas. ¿Ves? Ahora mismo tenemos aquí. Los tres tipos más o menos. Que nos han salido. Los colores. Pues. Cambian bastante. Primero de todo. Verdadera de la verdadera. Verdadera. Y falsa. Y tenemos ahí. Esta es. Muy acartonada. Esta ya tiene más brillo. Y esta tiene todavía más brillo. El amarillo. Es diferente. Sí. Si vemos este más tirando a naranja que este. Si comparamos este con este. Está bastante conseguido. Pero este se ve con más nitidez que este. Y el azul este es más oscuro. Sí. Sin embargo. El borde es más claro. O sea. Se nota. O sea. Se nota esto. Se nota esto. Y luego si cogemos esta. Esta la ponemos aquí. ¿Ves? El tamaño. El tamaño. La verdadera siempre tiene que ser más alta que la falsa. ¿Ves? Esta ya es más grande. Y esta. Esta se sobrepasa de la original. O sea. Mira. Me he encontrado una que es más grande que la original. Es más grande. Que hasta ahora. Entonces eso también tiene que ser falsa. O tiene que ser del mismo tamaño. O nada. Bueno. Entonces por nada. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Así. Bueno. Pues tenemos una energía. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Tenemos una energía. Un Dusklob. Un Mogren. En fase 1. Un Gavite. Un Gavite. Un Pipilu. Un Pipilu. Pipilu. Un Pistangui. ¿Ves? Y si os fijáis. Las cartas originales. Cuando son Pokémon ya en básico. Son pocos puntos los que tienen. No. Como las cartas. Verdaderas. Estas de aquí. Tengo las falsas. Este por ejemplo es un básico. Pero del V. Vamos a coger una normal. No puede ser. Una normal. Espera que está buscando. A ver. Es que hay tantas cartas aquí. Fase 1. 80. 90. Aparte pone Stage. Que tiene que poner fase. No. Bueno que son puntos muy altos. Pero si saben lo que es. Dejadlos otra vez en el comentario. Un Purroloin. Un Duskur. Un Snasel. Un Monferro. Y yo creo que también puede ser. Que los nombres algunos estén inventados. Bueno pues aquí tenemos unas cuantas. Vamos a abrir otro sobre. ¿Vale? Vale. Esto lo vamos a intentar abrir así. Pues no puedo. Aquí te tengo y las tijeras. Tenemos aquí otra vez el código. Y una, dos, tres y cuatro. Lo ponemos aquí así. Y damos la vuelta. Empezamos con otra energía. Vibraba. Entrenador. Un Criterador. Un Morferno. Execute. Un Grimmer. Un Clairefairy. Vidoff. El Bazu. Y un Porroline. A este me suena. ¡Carta buena! Un Siimin. Y. ¡Toma ya! carta buena muy bien pues tenemos una buena esta hay que guardarla luego en una funda hay que comprar funda ya ya estallido venganza y mira, miramos ahora y comparamos aquí vamos a buscar una con los brillos para comparar brillos de una y brillos de otra aquí tenemos un brillo esta que era chula aquí tenemos dos con brillo si hacemos así la carta buena es esta y la mala es esta este es un brillo mate 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 como mate 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 si que tiene unos brillos ahí bonitos pero es mate y este lo mires por donde lo mires es que es super chula ya super chula aquí hasta los ojos y tiene como unos rayitos super chulos que esta no tiene si y encima verde que a mi me gusta mucho el verde si es su color favorito y el mio es el rosa el verde y el azul bueno vamos a abrir otro este aquí y tenemos esto a ver a ver otro código 1, 2, 3, 4 otra energía un flor este es chulo este me gusta a ver si todos van a ser energías cinturón de elección esto es bueno esto es bueno vibraba carrablas clay fiery otra vez si lo tenemos de arrep cherubi entrenador ah pues mira esta entrenador brilla y todo esta chula y otro de entrenador mira otra chula también pues mira han salido dos de estas chulas bien ven vamos a abrir otro sobre a ver a ver ¿puedo coger yo? si cogelo así vale perfecto otra otro código 1 1 2 3 4 y le da la vuelta otra energía si veis esto es un ambición de cinta otro entrenador trico un tropus entrenador de ayuda un shin golet cast form un chin char me parecía un chin chan entrenador gloria y un garchon ya está ah pues este este está chulo si este no se bueno parece bueno y es que es de los buenos pues ya está y nos faltaría un sobre bueno a ver si nos sale alguna buena más parte pam 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 a ver yo creo aquí tenemos este bueno lo haces tú vale pues venga saca el código código 1 2 3 4 enseñamos otra energía a ver si nos van a salir todas energías energía esta arabia un monferno que no tenemos otra gloria que ya tenemos repetido un golet un chimecho un chin char uy este sobre me suena yo creo que han salido unos cuantos repetidos si si baltoli este es chulo este azulado es chulo si si bueno y ya está pues ya está bueno pues nos hemos quedado con una carta con una carta buena la demás pues ya está esta pues habrá que ponerla en un sobrecito esta pues está chula si pues nada pam pam ya está pues esta es la carta que nos ha salido chula la veis aquí también y nada esperemos que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo darle a like a suscribirse y a la campanita y si queréis ver más vídeos suscribíos del todo pom 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 muy bien cortamos ¿sí? Gracias por ver el video